Las cuantías económicas son, a nivel global, de 543.730 euros, correspondiendo el mayor capítulo de ayudas a las personas discapacitadas y después a los mayores de 65 años. 166.000 de ellos son para mayores, 277.000 que ha subido un poquito, 3.000 para personas con discapacidad y 100.000 para personas en situación de dependencia. La cantidad es básicamente la misma del año pasado. Ya digo, con esta subida, bueno, no llega a 3.000 euros en el terreno de discapacidad, donde habíamos pedido un aumento mayor, ya que se detectan más necesidades. Juan José López se ha referido a los antecedentes de estas subvenciones, tanto en 2021 como en los dos años anteriores, para establecer una comparativa económica de estos periodos. Pues en el año 2020 fue el de la pandemia, fue un año difícil, incluso salieron más tarde que este año, hubo 704 solicitudes, y el año anterior, que fue un año entre comillas, bueno, y sin comillas, de normalidad, hubo 810 solicitudes con 1.356 peticiones de ayuda, que es lo que esperamos este año, porque estamos notando mucha expectación de la gente, preguntaban con mucha frecuencia, bueno, ¿cuándo va a salir? ¿cuándo va a salir? También se ha referido a los factores de valoración y los criterios que se aplican, haciendo saber que cada solicitante ha de elegir una sola modalidad. Los tipos de subvención, las subvenciones individuales y las subvenciones a entidades y ONGs, las subvenciones individuales, que son las que tienen casi toda la partida presupuestaria, se dividen en tres partes, para personas mayores, para personas con discapacidad y para personas en situación de dependencia. Esto aparece en la solicitud arriba del todo. Hay que elegir, no puedes, ya digo que cada solicitud puedes presentar tres peticiones de ayuda, pero no puedes presentar una por discapacidad, otra. Cada solicitante tiene que elegir cuál de las tres modalidades en las subvenciones individuales elige. Gracias. 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 Gracias.